Con motivo de la celebración del Día de los Niños, CMI presenta un análisis sobre la situación de la niñez en Colombia con resultados preocupantes como el aumento del maltrato y de la delincuencia juvenil, aunque con noticias positivas en temas como la educación. Los niños celebran la fiesta, aunque la sociedad esté en deuda con muchas de sus obligaciones con ellos. Mientras los niños y niñas de toda Colombia salen con sus disfraces a participar en la celebración de la Noche de las Brujas, la realidad en contra de ellos sigue su marcha. El maltrato infantil aumenta, mientras en todo el año 2013 hubo 4.720 casos, en los primeros ocho meses de este año ya se han registrado 4.694 abusos. En este año, hasta el mes de septiembre, se han presentado 148 casos de violencia sexual en niños y niñas, pero en el marco del conflicto armado. Los niños bajo protección del bienestar familiar suman esta noche 52.581. De ellos están en proceso de adopción 5.439. Y estamos además haciendo un gran proyecto para que los niños no se conviertan en niños de difícil adoptabilidad, sino que los procesos de restablecimiento de derechos sean mucho más cortos y además actúen todos los defensores de familia con mayor celeridad. Para los administradores de justicia lo más preocupante es el alto incremento de la delincuencia juvenil. En los últimos años se ha incrementado más o menos un 40% en varios delitos, sobre todo en hurtos, homicidios y delitos sexuales. Entre los jóvenes menores de 16 años y que están procesados, pero que no pueden ser encarcelados, en un 40% han cometido homicidios, 25% delitos sexuales, 25% hurto, 10% lesiones personales. El 90% de los jóvenes delinquió por causa de la drogadicción, pero en educación el Estado colombiano está prestando cada vez más atención. En general nosotros la tasa de cobertura para séptimo grado, que es donde están los jóvenes de 12 años, es por encima del 90% en el país. El compromiso del gobierno con llegar a 2 millones 400 mil niños, hoy son un millón, el año entrante van a ser un millón 400 mil, ya están los recursos en el presupuesto. La UNICEF dice que los niños en Colombia sufren graves traumas por la prolongación del conflicto.